Aquí estamos chicos, bienvenidos, comenzamos el directo de Left 4 Dead 1, que antes solamente hemos jugado el 2, así que ya lo sabéis, para verlo, en el canal de Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, que está en la descripción, este ya parece un anuncio, pero si, es que es un anuncio, todos los días emitiendo, ya sabéis, en Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, en recomendados, y en la descripción de este vídeo, y espero que os guste, Left 4 Dead 1, adiós espero familia, hasta ahorita. ¡Gracias!